¿Qué me van a hacer? Nada, solo venimos a jugar contigo. ¿No es lo que quieres? ¿Que seamos cuates? Sí, pero no me gustan sus juegos, siempre me molestan. ¿Qué quieres? ¿Que juguemos a la cocinita o a las muñecas como si fuéramos niñas? Vamos a jugar al tractor. Tú como ya eres redondo, vas a hacer la llanta. ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Es un tractor que habla! ¡Mi fenómeno! ¡Ya se atascó! ¡Vámonos a jugar a otro lado! ¡Esto ya no tiene chiste!